bienvenidos a un nuevo fútbol por el mundo y es que hoy estamos viendo un partido de fútbol el primero contra el segundo pero bueno vamos a ver cómo es en kirguistán señores en kirguistán en bisque la capital de kirguistán y se enfrentan el dordo y contra el alga ambos equipos son de kirguistán es primero contra segundo pero mira del estadio estas son las gradas o sea hemos accedido gratuitamente falta media horita para el partido hemos visto cómo calientan aquí tenemos a sus ultras y la verdad que parece un partido casi como si fuese de cuarta catalana donde yo jugaba pero con césped natural pero realmente con muy pocos fans parece poco profesional vamos a ver qué tal el partido estaremos aquí viendo como ya sabéis cuando viajo por ahí me gusta ver el fútbol como lo vivían en diferentes países y ojo que suena el himno ha sido un simulacro parece que ha sido un simulacro pero bueno simplemente si os gusta eso decid conocíais kirguistán que os ha parecido el fútbol de kirguistán dejaros muy buen like suscribiros al canal y activar las notificaciones obviamente también se inventó las redes sociales y eso a disfrutar del partido ojo debe ser el presidente con messi con pelé con infantino bueno aquí con todas las celebridades aquí dordo y se supone que este es el bus con el que han llegado yo creo que está un poco abandonado aquí pero bueno por qué yo no entiendo nada el partido está a puntito de empezar los que van de azules es dordo y los que van de rojo es alga primero contra segundo dordo y les ganó de hecho el último partido y por eso se colocó primero porque alga iba primero pero van con los mismos puntos así que es un duelo digamos definitivo o muy importante para el devenir de esta liga porque van ya por la jornada 19 y son 15 equipos son muy pocos así que no quedan muchos partidos para acabar esta liga así que es un partido muy importante como vemos pues no hay mucha gente es un partido seguido por quizás como muchos somos 100 aquí en la grada de hecho en teoría se juega en otro estadio un estadio más grande que hemos visto que es el spartac estadio pero el partido hoy se juega en el dordo y estadio que es como parece más el de entrenamiento no como sería el johan cruyff del barça empieza el partido bueno el capitán de alga parece fan fan no sé si lo veis ahí con la cabecita vamos a ver qué tal el fútbol de kirguistán la mayoría son jugadores de aquí locales de kirguistán el fútbol kirguiso se podría decir no es de un gran nivel tienen algunos fichajes por lo que parece hay gente de kazajistán hay algún ruso aquí están como os decía está clasificado en la posición 102 103 del ranking fifa como podéis ver no es de los países con fútbol más potente ni mucho menos así que obviamente el nivel está este es este y esperaba al menos más gente siendo primero contra segundo y en un partido bastante importante y ojo vamos a ver ojo vamos a ver ojo vamos a ver no no era fuera de juego el alga que es el equipo más antiguo de 1947 sea bastante histórico de aquí visque en cambio el dordo y que es un equipo más nuevo de unos 20 años de historia de lo fundaron en 1997 pero sí que dordo y los últimos años ha ganado muchísimos títulos en estos primeros minutos dordo y está dominando la verdad es que el nivel es un poco bajo o sea realmente el campo no es muy estable no es muy pero casi marcador doy ahí un buen remate de cabeza que no ha llegado parece un poco cuarta catalana donde jugaba yo la verdad que no veo mucho más alto el nivel han tenido algún error bastante grave ¿qué piensas sobre el fútbol que hemos visto? ¿es bien o no? no lo sé pero es interesante es interesante ¿que dice? jajaja 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 tenemos primer gol marco d'Ordoi en un balón largo el delantero se la echo muy largo y el portero en vez de ir a por él se fue para atrás y claro antes solo el portero marcó para mi error grave del portero pero bueno es lo que hay Amarilla para Farfán por dar una patada al jugador de Dordoy, sin pelota, lo he visto clarísimamente yo, le he dado una patada. El Farfán de Kyrgyzstan se acaba de dar contra el poste a lo cannavaro, intentando rematar una buena hostia, debe doler. Empata Alga de falta directa, 1-1 al final de la primera parte casi. El partido ha empezado bien, pero después ha vuelto bastante, con muchas faltas, muchas amarillas, se está poniendo guarrete. Final de la primera parte, 1-1, el partido ha ido de más a menos, se podría decir, los últimos minutos han sido mucha batalla, muchas hostias, muchas amarillas, y esperemos que la segunda parte vuelva a animarse, pero bueno, hemos visto dos goles, pero el nivel bastante bajo. Cambiamos de ubicación en la segunda parte, nos hemos venido a un córner. Vamos a ver quién acaba ganando, si el Alga o el Dordoy. Bastante igualado, la verdad. Creo que es un poquito mejor Dordoy, por eso van primeros, pero bueno, Alga también ha hecho sus ocasiones. He expulsado el 9 de Dordoy, que parecía el mejor, se le hizo un poco la pinza, antes ha pillado, es el que le salía sangre en la nariz. Y se va para casita, antes de tiempo. Y en la falta que ha provocado la expulsión, marca de cabeza al Alga, que se pone por delante 1-2, remontada, cuando me parecía que Dordoy había hecho la mejor primera parte, pero el fútbol es así. ¡Nos versos aquí! ¡Nos wills! ¡Nos vegas a la patica! ¡Nos vegas a la patica! La semana pasada que se enfrentaron también entre ellos, ganó Dordoi 2-1, ahora está perdiendo 1-2 pero con un jugador menos está jugando mejor, está atacando y vamos a ver si consigue el empate porque Alga se ha quedado dormido en plan ya lo tenemos conseguido y vamos a ver que no llegue el empate Este es el jugador que han expulsado el de aquí detrás Últimos minutos, el portero ha subido no ha conseguido marcar, la gente empieza a desfilar, la derrota está cerca la derrota de Dordoi y la pérdida del liderato Ahora sí, final del partido, derrota de Dordoi, 1-2 gana Alga se pone el liderato con un partido más, hay que decirlo esto es el fútbol de Kyrgyzstan, un fútbol bastante amateur se puede decir, de no muy buena calidad, el césped bueno, normalito no mucha afición, que eso a veces es lo que mola o sea, por ejemplo, como estuve cuando estuve en Bali me molaba mucho la afición, el partido fue una mierda pero la afición estuvo muy guay aquí éramos, yo que sé, con mucho 300 ahora sí que se ha llenado, es lo que hay esto ha sido el partido de Kyrgyzstan espero que os haya gustado, cuando vaya a otro país eso, habrá otro vídeo ya sabéis, darle un muy buen like, suscribiros y activar las notificaciones dejar en los comentarios que os ha parecido el partido y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós